Bueno, una vez más visitamos esta reconocida agencia para que nos comentes un poquito cómo se prepara el gordo de Navidad. Qué increíble, ¿no? Ya estamos terminando el mes 10. Estamos ya casi terminando octubre, exactamente. Bueno, como todos los años, que es una vez al año, el IAFA hace un sorteo extraordinario de lotería de Navidad. O sea, que significa que son 5 números, de los cuales la fecha de sorteo es el 29 de diciembre. El valor del número es de 800 pesos el entero, 400 pesos el medio. O sea, que consta de dos billetes. Los premios son, para el primer premio, 10 millones de pesos. Y después del primer premio hasta el vigésimo premio, tiene desde un millón hasta 10.000 pesos. ¿Sabemos que suele comprarse entre varios a veces? Sí, se hace, sobre todo cuando en las empresas pequeñas que tienen 5 o 6, entonces con 100 pesos cada uno, por ejemplo, se compra uno entero. Entre amigos, entre familia. Entre amigos, familias. Se suele dar mucho también que el padre o el abuelo en su caso, porque la lotería viene de hace muchísimos años atrás, tenía un número fijo, con los cuales esta casa siempre tuvo lotería. Y nosotros guardábamos números fijos y se trata de conseguir ese número, de que era, como quien dice, un número familiar. Y hoy en día está la posibilidad de conseguirlo, porque no es con billetes, con papel, como era antes, que nos enviaban, por ejemplo, a cada agencia 40 números, y vos tenías que manejar esos 40 números. Hoy es todo online. Qué genial. Entonces, todos los números que están sin vender del IAFA en la provincia, en la provincia, aparecen en la pantalla de cada agencia. Entonces, es más sencillo conseguir ese número que el apostador está buscando. Claro. Bueno, y el año pasado, ¿te acordás cómo fue la experiencia? Porque sabemos que el bolsillo de la gente, o por ahí, bueno, el descuido, algunos se olvidan, o también aparecen nuevos apostadores. ¿Cómo fue el año pasado? Sí, nosotros tradicionalmente somos una agencia que vendemos muchos billetes de lotería. Exacto. Gracias a hoy a nuestros clientes. Y nos fue muy bien. Bueno, años anteriores, para recordar, nosotros vendimos un segundo premio de la lotería de Entre Ríos, siempre para Navidad. El billete de lotería, una vez que se realice el sorteo, aquellos que no tengan premio, con su número de documento, su nombre y apellido, y dirección o teléfono, nos deja acá nosotros, hacemos, guardamos, y los enviamos luego al IAFAS. El día, en enero, creo que el día 23 o 24 de enero, el sorteo de no ganadores. Los sorteos de no ganadores son 10 premios, de los cuales, el primer premio es un automóvil cero kilómetros. Después, hay dos premios de motocicletas, y después hay siete premios de televisores ESMAR de 30 y de 40 pulgadas. Son buenísimos. Son buenísimos los premios hasta el décimo. Esos son los billetes no ganadores. También, ya que está la oportunidad, aparte del Gordo Navidad, para informar a la gente, a nuestros clientes, que hemos incorporado la venta de libros. En este momento, solo tenemos más de 300 títulos para la venta, de los cuales ustedes lo pueden apreciar. Y también, si alguno quiere algún título en especial, tenemos la posibilidad de conseguirlo. Así que, me parece que es una parte que en Crespo todavía no sé si está faltando, o no hay, o no se ve, o no. Pero bueno. En buena hora que ustedes lo hablan. Lo hemos incorporado, exactamente. Bueno, siguen los tradicionales juegos acá, la gente que puede aprovechar otras opciones también. Exactamente, los tradicionales juegos, como la tómbola, ¿no es cierto? Primero, matutina, vespertina y nocturna, ¿no es cierto? Kini 6, que está en 233 millones de pesos en general, en total, ¿no es cierto? ¿Llegó a este monto? ¿Alguna vez? Sí, llegó, y no hace mucho, hace poquito, estaba en más de 250, casi 300 millones. El juego de la revancha, que es uno de los juegos del Kini, está en 110 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta la boleta? La boleta cuesta 40 pesos. Y esa boleta de 40 pesos interviene en todos los sorteos, esa es la boleta completa. Qué tentador, ¿no? Muy tentador. Bueno, el loto, que también está en 316 millones de pesos, también cuesta 40 pesos, sortea los mismos días que el Kini 6. Ahora, ¿cuál es la preferencia del público? Kini 6. Sin duda, de los dos, la gente busca más el Kini 6. Bueno, ¿y el gordo de Navidad, qué sortea cómo, por ejemplo? ¿En qué fecha, recordanos? El gordo de Navidad sortea el 29 de diciembre. A las 21 horas, tradicionalmente, como todos los sábados. A pesar de la recesión, la gente sigue apostando, porque tiene esa cuota de esperanza de que eso sea lo que salve su situación, ¿no? Y sí, 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 se sigue apostando. La gente busca, dice, bueno, voy a jugar un Kini, a ver si saco algo, pero sí, se sigue apostando, tiene la posibilidad, la apuesta mínima de la tómbola es de 5 pesos, o sea que es accesible, y tiene otro juego, como por ejemplo, los nuevos sorteos de la tómbola ya, que se llama, que son juegos que el DIAFA ha ido incorporando, de los cuales uno tiene la posibilidad de jugar cuatro números, ¿no es cierto?, de 3 y 2 cifras, y debajo de la boleta ya le sale el sorteo, por eso se llama tómbola ya. Entonces usted si acierta lo que usted jugó en eso hasta los 10, usted cobra inmediatamente el premio. Y nosotros, por supuesto, en la agencia como siempre, los premios se pagan en el momento, tanto el allá como los premios de cualquiera de los sorteos. Bueno, ¿dónde los encuentra? Sabemos que tienen un público muy seguidor, pero siempre hay gente que debe estar escuchando, viendo esta nota y dirá, vamos a pasar por ahí. En la esquina tradicional de Irigoyen y Seri, estamos como hace muchos años. ¿Horarios? Horarios de 7 y 30 de la mañana hasta 3 y 30, y de 16 horas hasta 20 y 45, que es el horario de cierre de cualquiera de los juegos. De lunes a sábado.